Las labores encomendadas a la Secretaría de Control Físico y Espacio Público de recuperar las zonas comunes en la ciudad continúan. Así se sientan incómodos los vendedores informales que no quieren acceder a la iniciativa de formalización que viene promoviendo el gobierno de la ciudad, pues existen dos opciones. La solución es formalizar a los vendedores, darles de manera legal los espacios que les corresponden, pero lamentablemente como ellos comercializan elementos ilegales, piratas o contrabando, pues no van a aceptar la formalización como si lo han hecho más de 400 vendedores en Villavicencio. En ese sentido nosotros no tenemos otra opción que defender el espacio público que le corresponde a los ciudadanos de Villavicencio. Después de dos días de operativos continuos en las calles de la ciudad, un grupo de vendedores informales persiste en la iniciativa de hacer resistencia y de no acatar las disposiciones de dejar las vías y andenes despejados. Este pequeño grupo de vendedores ilegales insisten en tomarse las calles a la fuerza y para eso está la autoridad competente para rechazar estas acciones. Nosotros como administración abrimos las puertas, las vamos a mantener abiertas para que ellos se acerquen a la concertación. Concertemos en donde se ubican transitoriamente, concertemos el proceso de formalización y podrán tener acceso a todos los beneficios que estamos brindándoles desde el orden local. La organización que viene entregando el gobierno de la ciudad para los vendedores es acogerse al proceso de formalización y vender productos que estén legalizados y no sean de contrabando o piratas. Nosotros vamos a permanecer hasta que recuperemos el espacio público. Totalmente. Totalmente, hasta que lo consolidemos. Actualmente se han entregado 150 casetas o módulos a igual número de vendedores quienes ya cumplieron con los ciclos de capacitación y formalización del total de 250 que están presupuestados entregar en primera fase.